¡Qué fam! ¿Será que me puedes mandar mis maletas? Gracias. Parezco ratón, parezco ratón en ratonera. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres la mitad de mi pancake? No, 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 ya me comí uno y medio y traigo mucha hueva. Yo no tengo hueva, pero quisiera... ¡Reposar! ¿Ya no vas a usar tu máquina? ¿Qué? Ya no vas a usar tu máquina. ¿Cuál? ¿Qué te pones de terminero? Me quedé dormida anoche, me acosté y estaba haciendo mi oración y me quedé de fungetona. Ronqué mucho. Ronqué mucho. Y se las pasa por favor a la oficina. Ok, la chivita. Voy para allá. Yo algo... Soy lo más requerida el día de hoy. Hoy, 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 hoy. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Ay, Dios mío! No, es que él estaba bien metido en eso. Él platicó de eso y... ¿Qué pasó? Ya cuando... Ya lo cerraron. Bueno, yo me quedé con la cámara hiperbálica y una máquina para hacer faciales de oxígeno. Y ya todos los demás se la... Hola. Pues sí, pero a lo de él. Mamá apoga. Oye, ¿quieres hacer cardio? Sí. ¿Mucho? ¿Tienes muchas ganas? Sí. O sea, sí que es bueno, ajá. Pero... Se acaban de desayunar. Espérense. No, 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 no. Les va a encantar la pasta. ¿Hay algo ahí para mí? No, está en el otro lugar. ¡Yupi! ¿La pastita de hoy? ¿Cómo me vale que voy a salir? ¿Puedo hacer mi appointment hoy en la noche o mañana? Oye, ¿está grande con este? ¿Es para todos? Pedimos dos, sí, claro. Es un buen. Sí, para todos. Para cinco, ¿ah? ¿Cuánto es? Un chorro. ¿Cuánto pesa? Un kilo. No, sí. Sí, es bastante. Porque trajeron dos, pero la otra no es pasta, es fettuccine. Pero es mejor con pasta, ¿no? Con espagueti, sí. Pero este es como pelo de ángel. No, no es tan delgadito, es del número cinco, ¿no? No, el capeletti es del número tres, mi amor. ¿Pero con cuál hacemos? Con ese, con ese que tienes en la mano. Sí, va. Yo no revisé. ¿Sientes que faltan cosas? Ya está como que dividito y de ahí ya nada más voy metiendo lo que estoy usando y bye. Y ya. Pero hoy la hago y el al termino. Pues sí. O sea, ya no hay mucho y ya podemos tener las... Yo tengo las maletas ahí ya listas, nada más para cerrarlas. Listo. Ok, la chingada. Es el pipí. Pero eso yo lo voy a hacer con Kale. Ah, ok. Ellos me van a avisar, yo saco... Yo voy a sacar todas las cosas. Ya tenemos un plan, tú tranquila. Vale, vale, vale. Ya tenemos un master plan. Déjame cagar a gusto. Ha, 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 ha. Yep. Guay, vale. Ya tenemos un Kale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, lo otro. No, no hagas eso, por eso te cae el pelo. ¿Ya pasaron cuatro semanas? Ya sabes que eso es cada tres meses, por eso te cae el pelo. ¿Tenía tres meses? Sí. Claro que no. ¿Entonces qué? ¿Cuento con tu apoyo? Sí, pero ya la nochecita. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? 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 Ya traje mi maleta. Está bastante normal. Pásame el líquido. Pásame el líquido. Pásame el líquido. Pásame el otro y en la estaladera. Esa. ¿Tú sabes por qué están tocando cohetes? Porque hay una fiesta. ¿De quién? De tu jefe. Porque hoy es mi santo también. ¿De qué? Hoy es mi santo también. ¿Qué? ¿Cómo se llama mi papá? ¿Pero por qué es tu santo? Porque me llamó como mi papá también. ¿Estás bien? Ya. ¿Ya? No se caiga acá. ¿Quieres saber un secreto? Ven. Te voy a contar un secreto. ¿Qué? Ven, te voy a contar un secreto. Pero no lo puedes decir en voz alta. ¿Qué tienes? Te voy a contar un secreto, pero no puedes decir en voz alta. Bueno. ¡Lina! ¡Ay, no! ¿Para qué te dije? ¡Tina! ¡Cállate! ¡Cállate! Órale. No lo puedes decir a nadie. Tina, ya llegué a pechar. ¡Órale, Tina! ¡Oh, qué chihuahuas! ¡Ya! Ernestina de los Santos. No me puedes decir así en público delante del resto de los habitantes de la casa. Solo delante de Kelvin. Kelvin. ¿Ya saludaste, Ernestina? Ernestina. Tina, Tina. La pequeña Tina. La pequeña Tina Gigi. Tina Gigi. Tina de los Gijis. Ya ves por qué no quedan bien. Si no hay harina de hot cakes, no se puede. Por eso siempre nos quedan así. Por más que le pongas, ¿qué le podrán subir? Te voy a decir que... Porque quedan así como... Un día te los voy a hacer yo fuera, pero con harina de almendra. Esa sí sube. Sí, sí, pero que está preparada. No. La harina de almendra que yo... Que yo compro. Sin nada. Cuando... Con la harina de hot cakes es... Súper... Chingona, ¿no? Porque quedan... Pues sí, pero... Así. Te quedan... Te quedas todo inflado. ¿Eh? Porque con más uno y medio te quedas inflado. Eso sí. ¿Cuáles son tus planes a corto plazo? ¿Cómo? Me quieres acompañar en pagar. Ah, ahorita. ¿Ah? Pero al ratito, no hay que... Cuando no tengamos nada que hacer. ¿Tenemos algo que hacer ahora? Sí. ¿Qué? Voy a hacer cardio. ¿No está todo lleno todavía? Sí, pero me voy a echar al sol un poquito. Ah, entonces... Esos no son tus planes inmediatos. Los planes inmediatos son relajarte un rato. Sí. Bueno, como que se me bajas a baile, también yo quiero ir a hacer cardio, pero... ¿Puede hacer cardio? Ajá. Pero cuáles... Está sola la camina... La... La otra. ¿No? Ajá. Está sola la elíptica. Ahorita voy. Pero ¿qué necesito que se me baje el resto de la comida? Porque si no se me baja... Si no espero que se me baje la comida. Bueno, está... Mane. ¿Ves? Está freo... Está fresco, ¿no? Sí, pero el sol es estar... Perro. Criminal. Ah, muy directo. Para echarme la espalda ahí. Para que te quedes parejo finalmente. ¿Eh? ¿Qué tienen? Sí, ya están ahí adentro, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! A ver, mosquitas. Voy por ahí, chiquita. Jefa, por cierto, ¿tienes suavizante de ropa, por favor? Que me regales, si fueras tan amable, gentil y bondadosa. Por favor, 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 por favor. ¡Gracias! Ure, va. Esta noche yo lo estaré ahí. es estar confundida. O había una hija ahí. No, 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 no. Creo que no he usado suficiente. Ay, ¿quién me rayó mi maleta? Yo que cuido tanto de mis maletas. ¿Quién me la rayó? First. Con mucho cariño. Esta me la llevo yo. Pero, de hecho, debería traer las otras. Llega. Basically... Hora. 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 Esto puede vivir en esta maleta. En esta va a vivir esto. Y puede vivir lo que salga hoy de la secadora. Y esto va para acá. Después, junto con una y dos. There you have it. There you have it. Okay, esta se queda aquí. Pero estas dos pueden vivir aquí también. There you have it. There you have it. There you go. Do not see that out. Do not hear it 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 out. ¡Gracias!